Continuamos en tiempo de descuento en esta noche de lunes 23 de septiembre, última parte lo vamos a hacer ya lo saben hablando de kayak, hablando de piragüismo porque nos llamó mucho la atención estas imágenes que ya están viendo en sus pantallas tomadas el pasado martes tomadas por Navarra Televisión. El pasado martes 17 de septiembre, día en el que Eugui desembalso agua tras el verano, una fecha propicia para que muchos amantes del piragüismo aprovechen la fuerza con la que baja el agua para dar rienda suelta a su afición. La apertura de estas puertas, insistimos, de este embalse de Eugui propicia que las tranquilas aguas habitualmente se tornen en bravas y veloces para su disfrute. Y nos hemos querido por lo que les decimos acercar cómo está el tema del piragüismo, el kayak en nuestra comunidad y nos hemos encontrado con un navarro al que ya presentamos Fermín Pérez Larrea. Fermín, muy buenas noches. Muy buenas noches. Que tú te recorres medio mundo, Navarra es poco para ti, para dar rienda suelta a tu pasión que es el kayak. Sí, la verdad que es un deporte que me gusta y que exige un poco del desplazamiento. Entonces, bueno, empecé aquí en Navarra, empecé en Ahoiz, en el Irati, en el Urobi y poco a poco, conforme he ido buscando un poco más, he ido cogiendo experiencia, he ido buscando otros ríos y al final me he tenido que desplazar a otros países. Te has recorrido medio mundo, casi todos los continentes. Sí, sí, la verdad que en eso tengo suerte. Trabajo como guía de rafting y llega una época como ahora, el otoño, en el que ya el rafting baja, no tenemos trabajo y tenemos ahí ese tiempo para escaparnos. Entonces, cambiamos de hemisferio, nos vamos a la primavera del otro hemisferio, entonces por eso he tenido la suerte de poder viajar. ¿Por aquí te ven poquito? ¿Porque te gusta mucho irte fuera? Hombre, busco un poco las mejores condiciones, ¿no? Como un esquiador que se va a Pirineos, pero si puede ir a Alpes, pues prefiere ir a Alpes y si puede irse a Alaska, pues mejor. Entonces, un poco, pues voy, busco eso. Coméntanos, Fermín, ¿qué países, qué sitios has visitado gracias a tu pasión? Pues sobre todo, sobre todo Nepal, que es uno de los lugares de los mejores del mundo, pues porque al final tiene la cordillera del Himalaya y sobre todo no está desarrollado, ¿no? No tiene presas que frenen el río, entonces puedes descender y descender y descender a Aguas Bravas días y días y días, ¿no? Entonces es uno de los mejores países. Pero bueno, también estuve, mi primer viaje fue a Brasil y bueno, he estado también haciendo kayak de mare en Groenlandia. He estado también en toda la zona de, bueno, ahí en Asia y bueno, en México, un poco por todo Colorado. Ecuador. Ecuador también, sí, Perú. Mira, estamos viendo precisamente unas imágenes de vuestro último viaje, porque no va solo, obviamente, ¿no? Vais un equipo también de gente navarra y también del País Vasco, ¿no? Sí, 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 viajo todos los años desde que, desde 2002, con Chomin, Chomin Abadía de San Huesa. Es mi compañero de trabajo, amigo y también compañero de expedición. Y bueno, juntos, allá donde vamos, ahora mismo tenemos un billete comprado ya para Chile. O sea que allá donde va uno compra los dos billetes y luego ya el otro le devuelve... Pero dos por uno nos hacen. No, ya podía, ya nos podían hacer descuentos o algo. Bastante trabajo tenemos con que nos dejan meter la piragua. Que vamos allá y siempre es una pelea. Estamos viendo imágenes de vuestra llegada a Nepal. Sí. En el vídeo también se ve que se puede seguir a través de vuestro blog. Eso, con lo que decías, ¿no? Tiene que ser un poco complicado el meter esas piraguas y todo en los aviones. Sí, claro, pues empezamos de ahí. No solo la piragua en el avión, luego plántate en el aeropuerto de Katmandú. Coge un taxi, que son unos coches pequeños, que aquí meterías tres personas, allí caben cinco. En la vaca las piraguas. Después consigue un autobús. Bueno, en octubre hay todos festivales allí. Cuando hay festivales allá se paraliza todo. Sal solo de Katmandú de la ciudad, que hay un bullicio allá. Y luego monta, consigue llegar, que en ocasiones hemos tenido que caminar como cuatro días con los RAF en la espalda, con estas cosas. Igual que los de montaña, contratamos porteadores, entonces con las barcas en la cabeza. Venga, 21 personas allá llevando los cacharros. Y ya una vez que nos metemos en el río ya no nos sacan ahí de ahí después de tanto viaje. Entonces sí, la verdad que es curioso. Como os estamos viendo en estas imágenes, ya después de llegar es cuando disfrutéis. Hablas del ojetreado que está Katmandú. Pero esa tranquilidad del paisaje, una vez que os metéis el agua, las aguas sí que no están tranquilas ahí. Ahí no, ahí no. Coméntanos, ¿cómo son esas aguas que estamos viendo ahora? Pues el río que se estaba viendo ahora era el Karnali, que es uno de los más grandes ahí, bueno, el río más grande de Nepal. Y lo que navegamos es la parte final del Himalaya. Digamos que el río se mete en dos cañones profundos de unos 200 kilómetros de largo. Entonces, bueno, el río se estrecha, coge desnivel y ahí salen las olas, ¿no? Las olas en principio es un juego simple, no es algo complicado. El problema es cuando la ola cierra y hace rebufo. Entonces, hay cualquier cosa que flote, se queda ahí dando vueltas y, bueno, tienes el riesgo de tener que salir de la piragua. Y al salir de la piragua, el material por un lado, tú por otro, estás a cinco días andando de no sabes dónde. Entonces, bueno, más ese es el riesgo que el del agua en sí, que ya más o menos lo tenemos controlado. Y de ahí que tengáis que instalar vuestro propio campamento, como estamos viendo ahora en las imágenes. ¿Cuánto tiempo solís estar cuando hacéis este tipo de expediciones? Porque si nos dices lo que cuesta llegar, hay que estar, ¿no? Sí, mínimo siete días cada río, más o menos. Mínimo siete días. Pues estamos un par de días preparando ahí en Katmandú, un día de viaje y después siete días en el río descendiendo. Pues vamos descendiendo y, sobre todo, cuando llega un rápido fuerte y ya es a la tarde, antes de ese rápido hacemos el campamento porque imagínate que, por lo que sea, tuviésemos un problema a última hora de la tarde. Entonces, normalmente elegimos siempre el rápido más fuerte y nos paramos un poquitín antes. Ya tenemos un poco de conocimiento. Antes de ir con la balsa de rafting y con todas estas cosas, vamos con nuestra piragua. Primero, conocemos el río. Ahí en la piragua llevamos el saco de dormir, pero es un poco más ágil. Y una vez que controlamos el río, nos metemos con más gente, con la balsa de rafting y con todas estas cosas. La logística, como vemos, es complicada porque tenéis que llevar de todo y, como dices, incluso acudiendo a porteadores para que os ayuden y os echen una mano. Sí, incluso el agua. Ahí se veía la botella de drinking water. Tenemos... El botella verde. Sí, es la verde, eso es. Tenemos un filtro que tenemos que, bueno, Nepal y Asia, ya sabéis que un poco tiene ese problema, ¿no? Acaba de llegar un poco el desarrollo, entonces todavía no tienen ese concepto. Como siempre ha habido monzones y no ha sido mucha gente, no tienen el concepto de que tienen que tener el río limpio, ¿no? Entonces, no hay depuradoras y, bueno, tenemos que andar fabricando nuestra propia agua de beber. Entonces, ese es uno de los ejemplos que puedo explicar, ¿no? A la hora de lo que es la dificultad un poco para montar una expedición como estas. No solo habéis estado en Nepal, que habéis estado unas cuantas veces, comentábamos otro tipo de países, por ejemplo, en Laos también, un país para los de aquí, los navarricos, exóticos, ¿no? Sí, sí, esto es curioso porque fue estando en Nepal que habíamos estado varias, bueno, llevábamos tres meses ya en Nepal y lo que os decía antes, el río comienza y no para y no para, pero no tiene una cascada abrupta, no tiene un shot de energía. Que puedes continuar y continuar y continuar. Eso es, pero lo que nosotros queríamos ya no queríamos tanto, claro, imagínate, la tienda, perdón, la tienda, un toldo, el saco de dormir y la comida en la piragua, pues claro, más metes, más pesa. Entonces, todos tirando a que pese poco, todos pasando miseria en el campamento, bebiendo té de no sé qué, con una cazuela cocinando para los tres. Y claro, ya dijimos, bueno, ahora yo quiero un poco de comodidad, vamos a buscar unas cascadas en internet. Y encontramos las cascadas del Mekong, el río Mekong, entre Laos y Camboya, hace una falla. El río se retiene, es como si fuera una presa, se ancha 14 kilómetros y ahí están las 4.000 islas, una zona muy famosa para el turismo. Y después de esa presa, de esa falla, el río cae en cascadas de 10 a 20 metros y son las cascadas más anchas de Asia. Entonces decidimos ir para allá, decidimos investigar a ver qué había allá y bueno, pues nos encontramos esto que vais viendo aquí. Un poco diferente a lo que es Nepal porque es, lo he dicho, cascadas y cada noche dormíamos en una caseta de bambú y este es el día de mi cumpleaños. Estoy el día de mi cumpleaños celebrando, bueno, ya veis un poco lo que es la presa. Esto es aguas arriba, el río se represa y se canaliza por diferentes canales y ahí caen las cascadas. Pero con esas caídas, ¿más peligroso? Ahora vemos esas tranquilidades, pero con las caídas más peligroso y tener ahí algún percance, ¿habéis tenido algún percance? No, no tuvimos, bueno, al final a mí se me abrió, llevamos, nosotros nos metemos en la piragua y luego llevamos una falda. Para que nos entre... Exactamente, y a mí de la presión del agua, ya veis las cascadas, bueno, tiene su presión, ¿no? Entonces, se hundió la piragua y se me abrió, entonces me tuvo que rescatar, pero vamos, éramos dos, yo y Chomin. Entonces, Chomin se ponía al final del rápido, yo me iba y a la media hora que llegaba me tiraba y bueno, ahí estaba al final Chomin. Es un poco individual, sí, la seguridad no estaba todo... Si tuviera que escribir un libro no pondría esto de ejemplo. No, mejor no tener, ¿no? Por si acaso, en determinados sitios, ¿no? Algún percance, diga. Ah, no, 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 claro, claro. Siempre intentamos ir un poco por encima de las posibilidades, sobre todo cuando estás fuera. Aquí en Europa sí que fuerzas un poco más, porque sabes que llamas a un helicóptero y bueno, te viene a buscar. Estamos asegurados, todo. Allí, pues también estamos asegurados, pero bueno, dile al helicóptero de Laos que estás... Bueno, pues sigue ya que te cojan el teléfono y luego dile que venga. Que te entiendan. Y que te entiendan. Bueno, en inglés, algunos sí que cuando estás hablando ya de estamentos o de seguros, sí que te... en inglés, sí. ¿Con cuáles de todas las que has recorrido, has comentado antes multitud y países en casi todos los continentes, te quedas de las que has estado? Bueno, pues me quedo con una... yo diría en México, hace dos años estuvimos también con Chomini en Eco y nada más llegar a México, ahí cerca en el estado de Veracruz, había una cascada que se llamaba La Tomata y cuando llegamos era una cascada de 24 metros y la veíamos desde el puente, nosotros veíamos la... ¡Oh, joder, vaya cascadón y tal! Y nosotros estábamos navegando el río y no nos imaginábamos que poco a poco íbamos a ir a más, íbamos a ir a más y acabamos tirándonos por la cascada de La Tomata. Entonces fue uno de los logros, nos estaba saliendo todo bien y bueno, pues hasta que aquel día ya un amigo partió el remo porque cayó encima del remo, partió el remo y dijimos, bueno, ya... Pero nos podíais ir de ahí sin... La verdad es que no nos lo imaginábamos, solo pensar, nos poníamos a sudar y tal y tres días antes ya la boca seca, ya cuando hablábamos de La Tomata, pero al final lo conseguimos hacer y nos vinimos aquí con un subidón. ¿Alguna que tengas ya fichado para ir con tus compañeros? Este año, este año vamos a México, ay, perdona, a Chile. Chile, en Chile tenías ahí una fichada que te le gustó a ganar. Está el Middle Palguín, que tiene una cascada de unos 18 metros, hay muchísimas, hay otra que es el Caracol, en el río creo que es el Golgol, que me corrija alguien si aún, mira, como no está en Chile, pero es el Caracol, entonces hace así y después sales disparado varios metros, te caes a una olla, son paredes de basalto, de roca muy dura, entonces el río no termina de romperlo, hace como toboganes y las pozas son muy grandes. Entonces tú te tiras, te metes por un tobogán y acabas ahí en pozas grandes que cubren mucho, entonces quiero ir a hacer eso. No, normalmente no busco objetivos concretos porque luego me veo obligado a cumplir ese objetivo y si no me veo con una decepción. Entonces voy a hacer todo lo que pueda hasta el límite que me da y normalmente suelo venir contento. Comentabas que eres instructor de rafting, que aquí en Navarra fue donde empezaste, para la gente que le esté picando la curiosidad, que obviamente quiera empezar, ¿qué sitios recomiendas? Aparte de, por ejemplo, acudir a River Guru, que es la empresa que montaste, porque de tu pasión también, has hecho tu trabajo, ¿qué sitios encontramos en Navarra? ¿Qué lugares en los que se practica? Estamos viendo imágenes precisamente de lo que comentábamos del pasado martes, que hace muchos años que no te lo perdías y aquí no te vemos, ¿eh? Sí, pues este año tuve que trabajar, pues al final te vas comprometiendo poco a poco, ¿no?, con el trabajo, con esto de este proyecto de River Guru y este fin de semana ha salido muy bueno, tenía también algunas cosas que hacer todavía y, bueno, pues no pude ir a la suelta de Navarra. Pero muchos conocidos, ¿verdad? Sí, 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 he visto a Sier, he visto a Alfredo, he visto a varios conocidos. Es un poco como el día donde nos juntamos, ¿no? Unos trabajamos en Pirineos en Huesca, otros trabajan por aquí en Navarra, otros están en el esquí y en Becaceta y en Narvarte. Y este día es una época en otoño en la que los ríos no tienen agua. Entonces, claro, que suelten aquí, nos venimos todos y de paso nos vemos. Aprovechamos para morrar. Una reunión. Eso es, eso es, una especie de reunión, ¿no? Es un, ese, por ejemplo, es a Sier. Entonces, bueno, sitios en Navarra es uno de los mejores sitios para empezar. Sí. Por ejemplo, La Foz de Lumbier es un lugar que tiene unas corrientes sencillas, pero que ya empiezas a entender. Entonces, bueno, tiene sus olitas y si por lo que sea vuelca, si tienes que recuperar el material, pues no se te va a ir a, ahí está el remanso después del Puente del Diablo, entonces, bueno, ahí puedes recuperar el material, tiene un acceso por carretera que a una mala te puedes salir. Y ya si estás un poquitín más avanzado, La Foz de Arbayún, el río Salazar, también cerca de Lumbier, es un sitio muy bueno también. Tiene el hándicap de que es una foz profunda y ahí ya no te puedes salir, entonces ya tienes que saber un poquitín más. Y después estamos ahora en un proyecto, queremos hacer un pequeño campo de slalom, de iniciación en Ahoiz, justo debajo de la presa del pantano. Como ahora regulan el caudal, conseguiríamos agua durante mucho tiempo, ya que van a hacer electricidad con ese agua, entonces la sueltan y nosotros aprovechamos para poner unos postes, como habréis visto igual en las últimas olimpiadas de Mayalen. Entonces pasamos por detrás, pasamos por delante, y es en una zona tranquila, pero tú tienes que hacer tu recorrido y bueno, pues vas jugando contigo mismo. A coger destreza, ¿no? Exactamente. Y así, oye, pues tomamos nosotros aquí buena nota, ¿eh? Un día igual nos pasamos, ¿te llamamos por River Gurú? Sí, ¿por qué no? Claro que sí. De iniciación, ¿eh? Que aquí tampoco te creas que... Bueno, podríamos hacer un descenso de la parte de Ahoiz, por ejemplo, ayer estuvimos haciendo un descenso, pero ya se ha acabado el agua, digamos, pero sí que estamos haciendo también con las balsas de rafting, empezamos en Ahoiz y recorremos 8 kilómetros y pues es un paseo por un río lleno de vida, está muy interesante también. Qué gusto, nos está dando ahora una envidia encima que es lunes, que acaba de comenzar la semana, que estamos con ganas de... Y con este calor. ...para irnos ahí a plena naturaleza, disfrutar un poquillo antes de que empiece sobre todo el frío. Pero, pues, Fermín Pérez Larrea, muchísimas gracias, ¿eh? A vosotros. Nos encanta ver a la gente que es de su pasión, además también hace su trabajo, que se puede recorrer medio mundo y que a seguir y a ver en Chile qué tal, ya nos contarás a la vuelta. Sí, a ver, podemos intentar además grabar unas imágenes, o sea que a la vuelta os pego un toque y si os apetece, aquí estaremos. Oye, pues hablamos a la vuelta, muchísimas gracias, Fermín. Nada, a vosotros. Nosotros ya nos despedimos, no sin antes decirles que este miércoles va a haber un tiempo de descuento express, media horita porque Osasuna, ya lo saben, juega mañana martes en el Vicente Calderón. De todo ello lo analizaremos el miércoles y ya el lunes, nuestro horario habitual, casi hasta las 11 de la noche. Por ahí, media de deporte navarro aquí en tiempo de descuento. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!